Continuamos en nuestro programa dedicado al archivo histórico del Canal 2, por supuesto, como les decimos siempre, puesto al servicio del recuerdo y de la memoria de nuestro pueblo y de toda la región. Y en este caso, después de haber viajado relativamente cerca en el tiempo, estábamos en el año 2008 con la vuelta de Belén Potasa, vamos ahora sí a viajar bastante tiempo hacia atrás. Vamos a viajar incluso a los inicios mismos de las transmisiones en el Canal 2 aquí de Cañarroquín. Estamos hablando del año 1992 y el programa era Perfiles. De hecho, les vamos a dar lugar a un micro, parte del tercer programa histórico de Perfiles. Para que tomen nota y se den cuenta que estamos hablando realmente, bueno, sacamos las cuentas, son 32 años ya los que nos separan de aquel año 1992. Tercera emisión entonces histórica del programa Perfiles, en este caso, con lo que era una tradición, un micro de campo conducido por Oscar Menegosi, dedicado, por supuesto, a cuestiones agropecuarias aquí en nuestra región y lo que van a ver a continuación, incluido con vaquillonas, con vacas. Bueno, un micro de campo, tercer programa histórico, lo vuelvo a resaltar, de Perfiles. Viajamos al año 1992 aquí en los históricos de Canal 2. Ya se acerca el invierno y indudablemente que las heladas hacen disminuir el caudal de pasto dentro de los potreros. Tenemos en consecuencia que prevenir las enfermedades de los bovinos mucho antes, porque si no, indudablemente sobre la hora, sobre los meses ya de agosto, indudablemente va a ser muy tarde, los animales van a consumir todas sus reservas acumuladas durante el verano y ya no van a tener que realmente, con qué responder a la falta de pasto de aquella época. Por eso, esta es la época ideal para que el lote sea desparasitado con cualquiera de los productos que hay en el mercado y también, fundamentalmente, utilizar los antiparasitarios externos para piojo y sarna y ahora también para mosca de los cuernos, porque son otro de los problemas que tenemos en el campo. Aquí, yo los invito a que recorramos un lote. Este está caracterizado por ser el lote que más va a sufrir durante el invierno. ¿Por qué? Son animales chicos de aproximadamente 180 kilos y que, indudablemente, no van a hacer la solución los antiparasitarios ni los productos vitamínicos, pero sí es un paliativo. En consecuencia, lo que realmente tenemos que hacer es empezar a prevenir las enfermedades ahora. Después, tener, indudablemente, un buen potrero y si no tenemos eso, tenemos que realmente recurrir a fardos, a rollo, pero el hecho es hacerlo ahora, porque cuando esta hacienda entre a sufrir las heladas, la falta de sol, tal vez, lo que le hace bajar su temperatura y, en consecuencia, utilizar todas sus reservas, ya no va a poder responder y, en consecuencia, lamentablemente, va a tener un final muy malo. Por ejemplo, aquí tenemos un animal que está comenzando a sufrir. Lo quiero llevar más cerca. Este es un animal que realmente ya está todavía de buen estado, pero nótense, en la zona de la cruz, ya los indicios de una inminente sarna, cosa que, indudablemente, lo va a tener en muy malas condiciones y no va a poder pasar el invierno. Así que, ahora vamos a encarar el lote, lo vamos a hacer antiparasitario y les quiero mostrar a ustedes por qué sufre fundamentalmente el animal. Una de las causas de las que sufren son que estos animales están en el cambio de diente y no pueden recolectar todo el poco pasto que queda ahora de los campos y, en consecuencia, indudablemente, baja de peso. Así que, si me siguen, vamos a ver cómo vamos a trabajar en el lote. Esto era lo que le quería mostrar. Este animal está cerca de aproximadamente 16 meses. En consecuencia, estos dientes, no sé si lo podemos llegar a tomar, están aflojándose, indicio que se le van a caer muy pronto. En consecuencia, va a sufrir, indudablemente, el cambio de diente y la falta de los dientes definitivos para poder todavía comer al ras el pasto. De hecho, que necesita, en consecuencia, pastos de buena calidad o bien el uso de fardos, rollos y también el agregado de granos. Por eso, ahora vamos a proceder a desparasitarlo y tengan en cuenta esto, la falta de dientes que va a tener de ahora en más este animal. Este es un caso típico del cambio de dientes. Le ha salido un solo incisivo, tiene que salirle el otro, el definitivo, y los dientes transitorios prácticamente están desapareciendo. Este animal tiene, indudablemente, una poca capacidad de prensión de los alimentos y, en consecuencia, son los que más sufren, como decíamos anteriormente. Véanlo, es un animal de aproximadamente un año y medio, este. Vamos a proceder a desparasitarlo. Utilizamos un antiparasitario oral y cualquiera de los antiparasitarios inyectables puede ser útil para este tipo de animal. Depende de la comodidad que el productor quiera tener, nada más. A ver cómo, ante la prevención de piojo y sarna y mosca de los cuernos, utilizamos un baño por aspersión. Bastante común en nuestra zona debido a que los baños de inmersión son pocos. Esta es una buena técnica, hay que realizarla conscientemente, por supuesto, pero con buenas bombas y con una gota muy fina se baña muy bien al animal. Si podés tomar cómo lo está haciendo por todos los costados y todo el lomo del animal, que es la zona de mayor incidencia. Es un trabajo que lleva su tiempo, pero que realmente, como preventivo, es muy bueno. como ustedes habrán apreciado, este es un lote de vaquillones volando argentino, al cual se le empieza a dar servicio en esta temporada. Ocurre que también, y ustedes habrán visto, hay una vaca que, y hay alguna más en el lote, supuestamente preñada. Esto no debe ocurrir debido a que esto, indudablemente, ha sido un descuido de parte de los productores, en que, o bien no tenía alambrado de condiciones, o bien tenía ternero no castrado, mezclado con las vaquillonas, y ha ocurrido lo indeseable, o sea, una preñencia antes de lo previsto. Esto solamente es una consideración de manejo, nada más, que viene bien refrescarla en estos momentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!